Viene Carlos Oquendo en la primera posición Oquendo, Oquendo, Oquendo Viene la tercera es el Río, Juan Ángel, excelente Y se va Bravo Este Oquendo es experto, excelente Muy bien campeones Bravo Excelente, excelente, excelente Opa, se cayó un élite Nos élite, nos élites Categoría élite Tiene Cundinamarca Tiene Marinobles Tiene Vincel Peloar Vincel Peloar Barri, ahí creo que va amarillo Uy, se golpeó el piloto Creo que, está listo Y Barri Se lastimó Ah no, está en perfectas condiciones Vamos, que listo Vamos, campeón Vamos, campeón Vamos, campeón Vamos, campeón